Tú tienes, Señor, palabras de vida. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alemán. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud. Y alegría para el corazón son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Más deseables que el oro y las piedras preciosas. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!